Se mueve un poco ahora el ejemplar Tactical Thrive, el número 4, no es jugada en segunda. Segundo candidato tenemos a Corporate Affair, que paga 4.80 y 5.60 ofrece el 2, Bowie Tustep. Y aquí está, la salida de esta primera prueba a la parte de afuera, Tactical Thrive, a la delantera por cabeza. Bowie Tustep viene a retarlo y lo está dominando en los primeros 175. Bowie Tustep domina por medio cuerpo, Corporate Affair. Adentro pasa al segundo lugar, mientras que en el tercero queda el pescuezo afuera, Tactical Thrive. Van ahora los primeros 400 metros con Bowie Tustep, dominando por solamente medio cuerpo, Corporate Affair al segundo, 23.39. Los primeros 400 metros, un cuerpo afuera. En el tercero se mantiene Tactical Thrive, ataca por dentro, Corporate Affair. Y cuando pasa en el poste de los 800, domina por cabeza, Bowie Tustep queda en el segundo lugar a cuerpo y cuarto. En el tercero bien colocado está Tactical Thrive, en los 600, sigue dominando por dentro, Corporate Affair por cabeza. Pero por fuera, Tactical Thrive ya les está dando alcance. Y cuando pasan el poste de los 500 libres, despega un cuerpo para el segundo. Queda dentro, Corporate Affair. En el tercero Bowie Tustep van a entrar a la recta final, Tactical Thrive. Se despega por dos cuerpos y medio para el segundo, está el ejemplar número uno, Corporate Affair. Se rindió en el tercero Bowie Tustep, faltando 150, se mantiene por tres cuerpos. Tactical Thrive para el segundo, descuenta aquí a última hora, Corporate Affair, pero es muy tarde. Tactical Thrive, dominando por dos, llega segundo el ejemplar Corporate Affair. Tercero es para Bowie Tustep. Cuarta, está llegando aquí Dulces Labios y en la última posición, el trompetista. El ganador cerró de favorito y va a pagar 360 mínimo. Gracias. Gracias.